Hola y bienvenidos a BSL, tu canal de tutoriales. Ahora lo que vamos a hacer es una tarjeta frapp con arco iris. Ahora sí, ¡empezamos! Primero lo que van a hacer es descargar los moldes que ya se encuentran en la descripción de este tutorial. La tarjeta es un frapp que va a tener esta forma. Uno es la espuma que va en la parte superior, son dos piezas. El vaso que también son dos piezas. El arco iris que va a ir en la parte interior, cuatro piezas. Todo eso va a estar indicado en cada uno de los moldes. Tanto para la crema batida del frapp como el arco iris lo vamos a realizar en el papel vegetal, papel cebolla, papel pergamino o velo. Vamos a colocar nuestro molde. Con la ayuda de un punzón vamos a empezar con el trazado. En este caso, el molde les va a venir de esta forma. Ustedes lo doblan a la mitad y lo que vamos a hacer es trazar la crema batida siempre sobre base plana. Solamente vamos a trazar. Voy a girar un poco porque lo que vamos a hacer acá es el repujado en papel vegetal. Tanto en la parte delantera como en la parte posterior se ve lo que hemos trazado. Así es como les va a quedar. Van a realizar, van a trazar dos piezas pero solamente en una de ellas van a realizar este proceso. En la siguiente lo dejan tal cual lo cortan porque esa va a ir en la parte interior. Tenemos aquí microporoso, foamy, hay diferentes piezas de repujado para esta técnica de papel vegetal. Estoy apoyándome en mi palito de naranja que lo uso para mí repujado en aluminio. Esta técnica se realiza por el reverso. Hemos trazado y ahora lo que hacemos es abrir nuestra pieza. Trazado vamos a empezar con la ayuda del palito de naranja o las piezas, las que son las especialistas en esta técnica tienen los repujadores para papel vegetal. Para repujar en papel vegetal hay varias técnicas, pero solamente nosotros lo que vamos a hacer es una de ellas nada más, que es muy básica, que es sobre lo que hemos trazado. Vamos a hacer una ligera presión. Así para darle este reloj, así. No fuerte porque pueden romper el papel, porque este papel es muy delicado. Pasamos hacia el derecho y ven como se ve la parte repujada. Lo que estamos haciendo no es de frente y fuerte no. Vamos a ir como si estuviéramos haciendo un boceto. Y a medida que vamos repasando se va acentuando lo que estamos repujando. Además hay que tener bastante paciencia porque este es un material muy delicado que si forzamos rompemos y nuevamente vamos a tener que volver a trazar, a cortar nuestra pieza. Lo que vamos a hacer aquí es simular la crema de esta bebida veraniega. Queda muy bien y así lo vamos a hacer en ambas caras en toda la crema. Aquí ya la tenemos en un paso avanzado y en el interior hemos pegado la pieza, como les dije, que lisa. Que acá no va a ir ni un repujado. Son dos piezas y lo que le va a dar mejor solidez y consistencia a nuestra parte superior de nuestra tarjeta. Lo que vamos a hacer es que la vamos a reservar. Para el vaso, este es el molde, son dos piezas y va a venir con los puntos donde van a realizar las perforaciones, porque es aquí donde la vamos a bordar. Y las cartulinas que vayan a emplear, les recomendamos una de mejor gramaje. Ya tenemos las piezas que las hemos trazado, cortado y la parte interior la pueden trazar, ya sea con el punzón para que genere el doblez o también por el reverso de la cuchilla o cúter que vayan a emplear para el corte de sus piezas. En otros tutoriales ya lo hemos realizado, cuando hemos hecho tarjetas, de cómo trazar cuando son los dobleces de sus cartulinas. Para las perforaciones se apoyan de aguja para bordar, que es un poco más gruesa, con punta. Donde tenemos indicados los puntos, solamente lo introducimos, nos apoyamos en un foamy o microporoso e introducimos. Eso hacemos en toda la parte que tenemos indicada en los moldes. Para bordar nuestras cartulinas, estamos empleando hilo de costura y la aguja de costura, que es mucho más finita y más delgada, porque esta es una cartulina de menor gramaje. Si emplean una más gruesa, pueden apoyarse con las agujas para bordar. Como el interior de nuestro arco iris es en tonos celestes, azules, rosas, hemos hecho esta combinación en hilo rosa y celeste. Esto de aquí solamente es ingresar y salir por los orificios. Y la parte interior es lo que vamos a realizar, porque aquí es donde vamos a escribir, porque por lo general este tipo de vasos, uno indica las combinaciones que ofrece y los especifican de esta forma. Introducimos por el reverso. Damos vuelta. Y vamos ingresando por donde hemos realizado las perforaciones. Ya tenemos el cuadradito en donde por lo general marcan el aspa, y aquí ponen nuestras preferencias, de acuerdo a la bebida que hemos elegido. Insertamos, seguimos. Dejamos acá el espacio. Volvemos a insertar. Y al centro. Y listo. Ya tenemos todo nuestro vaso ya bordado. Por el reverso insertamos. Anudamos. Con nuestra miquetera cortamos. Reservamos ambas piezas junto con la crema para luego armarlas todas en conjunto. Para el interior de nuestra tarjeta vamos a realizar este arcoiris. También es papel vegetal, velum. Tiene cuatro divisiones. Hemos adaptado la técnica de decoupage sobre este papel. Con nuestras servilletas decorativas. Vamos a colocar nuestro molde en nuestra mesa. Papel vegetal. Y con la ayuda de nuestro punzón. Vamos a empezar con el trazado. Este paso lo tienen que hacer en cuatro piezas para realizar la técnica de pop-up en tarjetería. Y así es como les va a quedar este trazado. Lo que vamos a hacer es que con la ayuda de nuestra tijera vamos a recortar todo el contorno para darle la forma a nuestro arcoiris. Siempre que corten, giren el papel de acuerdo a la forma de la figura que estén cortando. Para marcar el doblez que va a ir en la parte central de nuestro arcoiris, lo que vamos a hacer es que con la ayuda del punzón marcamos en la parte superior y en la parte inferior. Con la ayuda de nuestra regla vamos a unir estas dos marcas que hemos realizado. Lo marcamos en la parte interior, lo marcamos en la parte posterior. Esto también lo deben hacer en la crema batida. Y esto es lo que va a hacer que doble nuestro papel vegetal fácilmente. Porque si solamente lo hacen por un solo lado, no les va a quedar bien definido este doblez. Tiene que ser por ambas caras del papel vegetal para que pueda realizarse bien el doblez. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a repujar. Y nuevamente por el reverso vamos a empezar a repujar. Para realizar el repujado de formas circulares o círculos, lo que vamos a hacer es que del centro hacia afuera vamos a ir presionando. Presionando del centro hacia afuera. Así. Seguimos de forma intercalada vamos haciendo los círculos. Siempre partiendo del centro hacia afuera. Y esto lo hacemos por toda esta franja superior. Ahora de forma intercalada, esta la vamos a dejar libre. Vamos a dejar estado libre porque acá es donde vamos a realizar la técnica de decoupage con nuestras servilletas decorativas. Y en esta franja lo que vamos a hacer son corazones. Van a ser dos óvalos. Del centro hacia afuera. De forma diagonal vamos uniendo estos óvalos. Así. Vamos a hacer uno más. Del centro hacia afuera. Un óvalo. Y listo. Ya tenemos acá nuestros corazones y nuestros círculos. Y continuamos. Tenemos aquí servilleta decorativa. Esta es la que estamos empleando en el proyecto. Por lo general las servilletas decorativas vienen con diferentes tipos de diseño. Y en el interior tienen dos capas de papel. La que viene con el dibujo principal. Una capa segunda y una tercera. Lo que deben hacer es retirarla. Para este tipo de técnica que vamos a realizar sobre el papel vegetal. Lo que van a hacer es retirarla de estas dos capas. Ya la tenemos libre de las dos capas. Queda traslúcida. El molde lo que va a hacer es que lo vamos a colocar en el reverso. Un lápiz de color. De forma suave no lo hagan fuerte porque es un material muy delgadito y lo pueden romper a la hora que están trazando. Este sector lo que vamos a hacer ahora es cortarlo. Así. Y lo reservamos. Aquí tenemos una de las piezas con los círculos que hemos recojado los corazones y ya hemos adelantado pegando este sector. Ahora lo que vamos a hacer es que el que acabamos de cortar lo vamos a pegar en esta parte inferior para tener listo ya nuestro arco iris. Con la ayuda también de nuestra goma en barra vamos a agregar el material de forma directa en el papel vegetal partiendo del centro hacia afuera. De forma suave, delicada también la servilleta decorativa. Esperamos que seque para luego empalmar las cuatro piezas. Teniendo lista ya nuestra cuarta pieza, lo que vamos a hacer acá ya tenemos avanzadas las otras tres piezas. Miren, de forma intercalada tenemos acá nuestro arco iris estilo bobo. Y lo que vamos a hacer ahora es empalmar esa cuarta pieza porque este arco iris va a ir en la parte interior de nuestro fraco. Con nuestra goma en barra vamos colocando el pegamento, lo esparcimos bien, de tal manera que quede muy bien el pegado. Y lo que hacemos es que unimos las piezas, así. Una vez que lo hemos ubicado bien, siempre debemos tener en cuenta que los dobleces coincidan para que esta técnica de pop up funcione muy bien a la hora de empalmar todas las piezas. Ya tenemos nuestro arco iris que va a ir en la parte central, así es como va a ir en nuestra tarjeta. Ya tenemos todas nuestras piezas para el armado, pero antes de unirlas lo que vamos a hacer es que en la parte que hemos bordado, que está delimitado los cuadraditos clásicos de este tipo de vasos, con la ayuda de nuestro plumón plateado, o cualquier otro tipo de plumón que pueda contrastar con el color de base que hayan empleado, vamos a escribir aquí palabras alusivas a la ocasión que estemos celebrando. Y en el interior de cada cuadradito podemos poner aquí unos corazoncitos. Pueden personalizar y colocar el nombre de la persona a la que le van a dar esta tarjeta. Contrastamos bien emplear el color plateado y lo que vamos a hacer ahora sí es empalmar todas nuestras piezas. Colocamos primero la parte exterior, la crema batida, y luego vamos a colocar lo que viene a ser la parte interior, así. Vamos a empezar con el pegado y nuevamente con nuestra goma en barra. Teniendo en cuenta acá donde está la marca, porque es como un fuelle que ya está delimitado en el molde, y lo ubicamos. Teniendo en cuenta la parte central, nuevamente pegamento, porque lo que vamos a colocar es la siguiente cartulina que va a ir en el interior. Ahora, la que va a ir en la parte interior, ponemos bien que calce bien ambas piezas, siempre teniendo en cuenta el centro. También se pueden apoyar, también hay herramientas para que puedan fijar el pegado, o también el reverso, lo que vendría a ser el mango, de la tijera de forma suave, que no vayan a manchar su tarjeta, la cartulina que esté en empleado. Ya casi lista, y así es como va, quedando, va tomando forma nuestro frau. Y ahora lo que vamos a colocar es el arcoiris en la parte interior. En estas dos piezas le vamos a agregar el pegamento, para luego ubicarlo en la parte central. Esta técnica de pop-up en tarjetería está ahorita en toda moda. Ya teniendo engomado ambas piezas, abrimos nuestra tarjeta, lo ubicamos en la parte central del doblez, presionamos, y del centro hacia afuera presionamos acá nuestra base. Y listo, ya la hemos ubicado, la ponemos así de pie, y en la parte interior, cuando uno la abra, es donde se empieza a apreciar el arcoiris. Tenemos estos mini corazones en tonos celestes y fucsias, le vamos a dar un poco de color a lo que vendría a ser nuestra crema patina. Pegar sobre el papel un poco de pegamento, y vamos a ubicar un corazón. A elección de cada una, de cada uno, como quieran decorar, su crema batida de su frau arcoiris. Por el reverso, podemos intercalar también el tono, no necesariamente que coincidamos. Puede ser aquí el celeste, ya que aquí hemos colocado el celeste, ubiquemos uno fucsia, pueden combinar más colores. Así es como les va a quedar esta tarjeta. Miren, queda muy bonito este frau arcoiris. Una combinación muy simpática. Muchas gracias por formar parte de la grandiosa comunidad de Bessel Hermes. Ahora, a hacer montón de frau. Bueno, nos encontramos en verano, pero lo helado también se disfruta en invierno. Así que realicen este hermoso frau, esta tarjeta, con esta técnica de pop-up, que está muy de moda en estos momentos, con este arcoiris, con una técnica de decoupage. Así que, muchísimas gracias nuevamente por todo el apoyo de ustedes en las reproducciones de cada uno de nuestros tutoriales. Denme gusta y síganos en las diferentes redes sociales. Escríbanos cualquier duda o consulta que tengan, porque personalmente les respondo a todos los comentarios que nos escriben. Muchísimas gracias.